Un fake, faque, en internet cuando te engañan Tú te vas a bajar una cosa, te vas a bajar a Blancanive, los siete nanitos, como yo me bajé La academia donde trabajaba Y cuando la puse era una peli porno Era Blancanive, los siete nanitos, pero porno Todo eso lleno niño, y yo pongo la peli ¿Esto qué es? ¿Te olvidas? Bueno, fake es algo falso Entonces pone, autobiografía falsa Dice, en marzo de 2008 un libro llamado Love and Consequences, la amor y consecuencias Was published Fue publicado Aunque tú no lo hayas dado, te puedes dar cuenta que la pasiva es igual que en España El verbo to be fue y el participio del verbo El participio del verbo más ed o la tercera columna de la lista De verbos irregulares, ¿vale? Aquí también usan el pasivo It was written, fue escrito by Margaret B. Jones Who claimed that she was half white and half native American and that at the age of eight she was then to live with a foster family Dice, fue escrito por Margaret B. Jones Quien afirmaba Claim es decir, a los cuatro vientos Que ella era mitad blanca y mitad americana nativa Nosotros lo decimos indio ¿Vale? Y que a la edad de ocho Fíjate como ella usa las preposiciones A su amor At the age of eight En la edad de ocho Nosotros decimos a la edad de ocho Que no tiene más remedio que aprenderte lo de memoria ¿Cómo se aprende? Usándolo y leyendo libros y eso Ella fue enviada A vivir Con una familia foster Foster no sé lo que es Pero será una familia De acogida Una familia de Ahora la vamos a buscar She described Pasado Ella describió Cómo ella Soul Es el pasado de Cell Que es vender Drugs for a local gang Vendía drogas para una Gang es un grupo local Grupo de gaster Claro, un gang es una banda And how she carried Pasado de carry Irregular Digo regular Pero como termina en y Se cambia por y latina I little guns Vamos a buscar lo que es Foster family Foster Foster Y un poco Foster family Foster family Sabía que iba a salir Foster Holy Traducción del español A ver Lo que dice aquí Familia de acogida No, familia ¿Cómo es? De alquiler Familia de qué Familia de acogida No O a referencia A ver Aquí está Familia de crianza ¿Qué dice? ¿Qué me estás contando? Es que las traducciones De la A buscar A buscar Foster No A ver Fomentar Promover Sentir Abrigar Foster family Míralo Familia de acogida Anda Lo he clavado sin saberlo Fuerte Voy a coger un niño En una familia Sin adoptar legalmente A lo menos Mientras Lo que sea Whatever El libro The book Achieved White world success El libro Alcanzó Achieved Alcanzar Pasado Se le pone De nada No se dobla la e White world Es Ancho mundo O sea Mundial Y success Es éxito Siempre Lo que os digo Siempre Es al revés Nombre adjetivo En español Al revés Nombre adjetivo Y aquí es White world success Éxito mundial However The entire history Happened to be a fake Sin embargo La historia entera Lo mismo adjetivo Nombre Nombre adjetivo Happened to be Este verbo Es muy bonito Hay que aprendérselo Resultó ser Happened Happened es ocurrir Pero en español Happened to be Resultó ser A fake Bueno The woman Posing as Margaret Jones Was in reality Margaret Seltzer La mujer Posaba Que posaba Como Margaret Joe En realidad Margaret Seltzer Who is white And grew up In a prosperous Neighborhood With her Biological Family Quien es Blanca Y creció Grow Lo que te he dicho Antes Crecer de una planta También es crecer Grow up Es crecer de Criarse en un sitio ¿Vale? Creció En una familia No En una vecindad Próspera Con su familia Biológica Neighborhood Me la hace por Spiderman Friendly Neighborhood Amigo de la vecindad This isn't the first autobiography To be exposed As a fake Esta no es la primera autografía En ser expuesta Como falsa Como un fake Ya no Ya no digo Como es la palabra en español Para fake Una Como es Cuando algo no es verdadero Si pero como una falsedad No se dice Pero como un engaño No pero es la cosa Es una imitación O algo así Bueno Aun así Yet What causes people To invent these Fictitious life stories Pero Que causa la gente Que causa que la gente Invente Estas vidas Estas historias De vida ficticia Many people Simply do it for the money Mucha gente Simplemente lo hace Por el dinero Personal stories Written by people About their troubled childhood Have become more and more Popular In recent years Historias personales Escritas por gente Sobre su Juven Su crianza Con problema Se está Convertido Se ha convertido More and more Cada vez más popular En los años recientes Perhaps It's the obsession With reading True stories About people's lives That's causing Writers To invent them Quizás es la obsesión Con leer Historias verdaderas Sobre Las vidas De personas Lo que causa Que los escritores Las inventen But As long as A story Is entertaining Doesn't really matter Is fictional Or real Pero Con tal de que Mientras As long as Una historia Sea entretenida Importa realmente Si es ficción O real Hombre Porque ahora Lo importa Ahí me cuenta La historia De Spiderman Y me dice Que eso es real Y te digo Yo ¿Cómo puede ser? A ver Explícamelo ¿Cómo puede ser? Solutions